¡Hola! Buenas, ya estoy aquí. ¿Qué os enseño hoy? ¿Qué os cuento hoy? Hoy os cuento que hay ofertones en LMS y hay un truco, un super truco. Vamos a ver, vamos a empezar por el principio, no me acelere, que ya es la segunda vez que grabo el vídeo, porque antes me he acelerado y al final no se entendía nada, un mejunje de datos que no, que me tengo que centrar. Vamos a ver, os cuento. En LMS hay unas ofertas que están muy bien y encima hay un truco. ¡Muy truco que he encontrado! Primero os voy a contar el truco. Ya sabéis que en LMS, primero, bueno, lo primero, si hacéis la primera compra de LMS, a través del link ahí abajo, por cada 50 euros de compra, por cada no. Si llegáis a una compra de 50 euros, os hacen un descuento de 15 euros. Bien, es el primer chollo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahora, 50 euritos, por 50 euros tenéis un lote de descuento, un lote de regalo que está muy bien. No, por 50 euros no, por cada 6, por compras superiores a 60 euros tenéis este lote de regalo. Que el lote, ya veis, viene en este Neceser tan bonito, tan bonito, que me gusta mucho a mí el Neceser. ¿Y qué productos contiene? Bien, contiene primero este. El Elemis Pro Collagen Cleansing Balm, que ya os he comentado alguna vez a mí. Este es de 20 gramos y es el que viene. Es uno de mis bálsamos limpiadores preferidos, mirad, es como, vamos a hacer, vamos a ver, es un bálsamo que es limpia, súper bien. Esto te quita todo, toda la porquería, o sea, te desmaquilla muy bien y además da la sensación de tratamiento. No te quedas solo con la limpieza, sino que da sensación de tratamiento. Viene este el primero, que este tiene un valor de, 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 o sea, si este lo quieres comprar solo, tiene un precio de 15 euros. Luego contiene esta, que es la Elemis Pro Collagen Revive Mask, que es de 4 gramos y sería una mascarilla para los ojos, revitalizante. Que yo no la he probado, pero me la voy a dejar fuera para probarla y así, mira. El siguiente producto contiene es esta crema, que es la Elemis Pro Collagen Marine Cream, de 15 mililitros, que esta tiene un precio de 44 euros, el botecito chile de este de 15 mililitros, que esta es una gozada de crema. Una verdadera gozada y además os voy a contar otra manera de conseguir otro bote de estos gratis. Y os acabo con el lote este, y luego viene el último producto que viene dentro de ese neceser, es esta, que este bálsamo es un, un bálsamo no, este es un, un limpiador, es el Superfood Aja Glow Cleams y Buta. Es de 20 mililitros y sería una manteca limpiadora. Este, super recomendado, esta super recomendada, esta vaya, vaya, de esta línea me gusta mucho un primer que hay, o el primer uno que es con glow, ese me gusta mucho, pero esta manteca, o sea, esta manteca limpiadora no me gusta tanto, no. Estos dos, super mega recomendados, pero es que a ver, ahora os cuento, hoy la luz, os cuento como conseguir uno de estos, vamos a ver. Primero, hay una posibilidad en el Emis de comprar tres productos de tamaño viaje, o sea, de este tipo de tamaños, de este tipo de tamaños, tres productos por 20 euros. Tú puedes coger entre esos tres productos, meter esta crema, y entonces, en vez de cobrarte 20 euros, te cobran el resto. Si, por ejemplo, metes estos tres productos, y vamos a poner que estos dos cuestan 12 euros, lo han puesto ellos, porque claro, hacen una regla, ellos dividen, luego le dan un valor a cada producto, de manera que este te saldría gratis. Total, que compras los tres productos, en vez de por 20 euros, estarías pagando una cosa casi como 12 euros, 13 euros máximo. Chollazo. Más cosas. Vamos a ver. Luego hay un lote que a mí me parece muy interesante, si se quiere llegar a los 60 euros, que es un lote que tiene un precio de 66 euros, pero que normalmente el valor de los productos, no, el precio anterior de los productos es de 101 euros. Y es el siguiente lote, es un lote que lleva una crema hidratante, es una, es el lote, el risico, risco, puede ser, no. El lote, el Emis Highley Mencies, es un lote que está súper bien, y tiene un precio normalmente de 101 euros, y ahora está por 66. Y contiene una crema hidratante de la Bailin Mosture Boost, que tiene un precio de 45 euros, espero un segundo. Perdón, perdón, perdón. Bueno, esa crema que tiene normalmente un precio de 45 euros, luego viene en ese lote también la mascarilla esta, la I Revive Mask. Luego viene el Cool Down Body Wash, que es un gel de ducha en tamaño completo, que tiene efecto frío, o sea, con estos calores que mirad que brillos, mirad que brillos, por Dios. Eso, que tiene efecto frío y entonces está muy bien, y es el tamaño original. Luego viene el Skin Shot Safe Gel, o sea, un gel de parafeitado, y el Super Food Zika Calm Cleanse Foam, que es este. Que este es una espuma de estas limpiadoras, y este está también entre los productos que se puede elegir de 20 euros, ¿vale? De tres productos por 20 euros, para que sepáis. Y este viene en tamaño de 50 mililitros. Más cosas, más ofertas que hay. Las cremas hidratadas, las cremas de Procolagen, ahora mismo, las de Elemis, están ahora con un 25% de descuento. Luego hay otro lote de regalo, por compras de 110 euros, esta de regalo, ayuda de regalo. Un lote con el código anti-edad, que lleva el Procolagen Cleazin Balm de 20 gramos, o sea, el bálsamo este. El Procolagen Marine Oil, que aquí no la tengo, pero es un aceite de Marine Oil, lo recomiendo también, de 5 mililitros. La crema esta, pero con factor de protección 30, más luego, la Procolagen Oxygenating Night Cream de 15 mililitros, que esa creo que también está entre los productos para elegir. No estoy segura si está ahora, pero a veces está entre los productos de 3 por 20 euros. Y luego hay también, una más que de estos parches para los ojos, un juego de parches, que ese también está de regalo. El código, no os he dicho, el código para... para... Vuelve Eli, vuelve. El código para el neceser este, de risco, para el neceser chiquitín, no, de risco no, para el de High Lane Mencies, el código para ese sería High Lane Mayo. Y luego, hay otro lote, que este, me parece que ya os lo dije hace poco, pero bueno, os lo repito otra vez. Que sería el set de Elemis, por risco, que también es de regalo, por compras de 95 euros, que este contiene. El Procolagen, que es el Simbalm, de 20 mililitros, de 20 gramos, el Superfood Fruit Vinegar Liquid Glow de 50, el Superfood Midnight Facial de 15 mililitros, luego, la Procolagen Marine Cream de 15 mililitros, o sea, es esta, y un glamuroso neceser riso. Me parece que están muy bien, hay luego ahí, el lote de, sí, hay otro lote de 110 euros, que este viene sin neceser, que también creo que está muy bien. Así que, ya sabéis, que hay un montón de ofertas, que yo creo que merecen mucho la pena, y chollazo. Así que, aprovechar, ya sabéis, a través del link, si hacéis compras de 15 y más de 50 euros, de regalo, 15 euros. Más luego, el neceser ese, de, si ponéis el código, acordaros del código, que el código, os lo repito otra vez, no se nos olvide, el código para el neceser ese tan bonito, rosa, rosa, es Hailei Mayo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que estéis muy bien, que disfrutéis del día, que sonreír, sonreír, que eso es, ya sabéis, sonreír es vivir. Y un besazo muy gordo, y a vivir, que son dos días, amagurí.